¿Qué tal a todos? Muy buena tarde, muy buen día a la audiencia de Hora Cero Web. Mi nombre es Manuel Suárez y es un gusto que el día de hoy nos acompañe Carla Torres, quien es ex-regidora del Cabildo de Monterrey y que recientemente va a competir por la candidatura del Distrito 8 en la capital de Jimontana. Carla, buenos días después de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Y precisamente, Carla, para la gente que es una seguidora de nuestro periódico, por recordar a Carla en su momento la entrevistamos cuando el tema de un Cabildo Arcoiris cuando recién arrancaba la administración de Luis Donaldo Colosio aquí en Monterrey y especialmente con lo que quisiera platicar y arrancar contigo, Carla, sobre perteneces a un momento ciudadano y actualmente estás compitiendo por Morena para este Distrito 8. ¿Por qué este cambio, Carla? Siempre me he considerado yo una persona que se identifica más con la izquierda. Digo, la verdad, siendo una persona de la comunidad LGBT, pues sería bastante incongruente que mi simpatía o que me identificara con otros espectros, otros espectros de la ideología política. Entonces, bueno, pasan una serie de cosas en Movimiento Ciudadano, en la institución, tanto a nivel nacional como local, que tenían que ver para mí más con el tipo de perfiles que se postulan para ciertos cargos, que la verdad es que, pues, en mi caso, o sea, yo no, por congruencia, no podía estar ahí apoyando ese tipo de cosas. O sea, yo ya no podía estar cómoda con eso. Entonces, bueno, tomé esta decisión, me acerqué a Morena porque, pues, me parece una institución bastante, pues, seria, disciplinada y, sobre todo, y lo que, de las cosas que más pesaron en mí para, pues, para buscar, yo busqué, yo, es la verdad, yo busqué a Morena porque no me quería perder esta oportunidad histórica de hacer campaña para la primer mujer presidenta. O sea, es la primera vez en la historia de este país que vamos a tener una mujer al centro de la toma de decisiones. Y la verdad es que yo no quería perderme esa oportunidad, ¿no?, de apoyar a esta mujer, una mujer de izquierda, una mujer muy bien preparada y con la que comulgo bastante con sus ideas, con sus propuestas, la doctora Claudia Sheinbaum-Parn. Entonces, esa es la razón. Y ahora que lo mencionas, Carla, en tus redes sociales te defines como feminista, va a venta parte de la comunidad, y otro aspecto que quisiera dejarlo un poquito más para adelante, pero, ¿cómo ves justamente esta contienda que se viene? Que definitivamente está entre dos mujeres. Aunque haya tres candidatos a la presidencia de la República, pues, sabemos de que la competencia, aunque desigual, aunque dispareja, seamos honestos por lo que apuntan las encuestas, pues, determina o va a ser determinante que sea una mujer la que ocupara la silla presidencial. Tú, como mujer, como feminista, ¿cómo te sientes al respecto? Pues, la verdad es que para mí es una alegría que esto va a pasar. Creo que es una deuda histórica que tenemos las mujeres. Y, digo, si bien podríamos decir que en muchos lugares, en la mayoría de los estados, ya tenemos paridad total garantizada en las leyes, y también tenemos acciones afirmativas y todo eso, pues, podemos ocupar un lugar, pero realmente, si nos ponemos, o sea, si soy realmente honesta, poder no tenemos. O sea, desgraciadamente, en muchas plataformas, en muchos lugares que ocupamos, a lo mejor somos cuotas, ¿sí? O sea, no realmente tenemos este poder de decisión. Entonces, yo creo que ya es hora de que una mujer tome el lugar, de poder. ¿Cómo avisó ahora esta competencia? Porque el distrito por el que vas, el 8, es tradicionalmente, o históricamente panista. Actualmente, lo ganó Anita González por el PRI. Recordemos que también PRI-PAN ya van a la alianza. Entonces, en este distrito, 8, históricamente, tradicionalmente panista, ¿cómo podría Morena ganarlo? Bueno, yo he trabajado en ese distrito, en mi función como regidora, yo me dediqué a trabajarlo, pero me dediqué a trabajarlo sobre todo en las zonas populares, ¿sí? No tanto en la zona residencial. La gente a lo mejor piensa que yo nací en el distrito 8, toda la vida. Nací en la colonia Las Brisas, ahí viví, después viví un rato en Villa Las Fuentes, y ahora, otra vez, estoy en la colonia Las Brisas. No, específica a la gente nada más, Carla, el distrito 8 que comprende, que es el sur de Monterrey, para que entiendan. Sí, el distrito 8 es el sur de Monterrey, básicamente va más o menos como un poco desde la colonia Buenos Aires hasta Los Cristales, o sea, hasta la carretera, hasta los límites con Santiago. Entonces, bueno, es una zona, pues, si lo es de manera general, podrías decir que es predominantemente clase media, clase media alta, clase alta. Hay zonas de clase alta también. Entonces, bueno, yo trabajé mucho en esa zona, en la zona popular, en mi función como regidora, con diversas gestiones, atención a la gente, porque, bueno, parte de mi vocación es cerrar estas brechas de desigualdad. En el distrito 8 hay mucha desigualdad. O sea, uno podría pensar que, pues, en nuestras cámaras de Econo, de que somos la mayoría de la clase media, pero no es así. O sea, también hay zonas con bastante necesidad, personas en situación de vulnerabilidad. Porque hablamos de sectores, como le mencionabas, Carla, emblemáticos de Monterrey, como la Estanzuela, Burócrata, La Campana, San Ángel, República, que son, como bien dices, a lo mejor, aislados a lo mejor dentro de esta riqueza que hay en la zona sur, de la capital. Entonces, tú has trabajado, no a lo mejor con esta intención, cuando una vez que iniciaté en el gobierno, pero llegaste a esos círculos. Llegué a esas zonas. Yo pedí estar en esas zonas porque creo que la justicia social, porque la democracia no se trata nada más de las mayorías, sino de cuidar también a las personas más vulnerables y garantizarles un bienestar integral. Entonces, yo quería hacer ese trabajo en esas zonas específicamente por eso. Porque a lo mejor me tocó muchas veces que una luminaria apagada cambia la vida de una colonia, de una calle, porque le da seguridad, por ejemplo, a las mujeres, ¿verdad? Entonces, acá las gestiones que tú hagas, el trabajo que tú hagas, le cambian la vida a la gente. Específicamente, a mí me tocó, pues, encabezar e impulsar un poco las políticas públicas en adicciones, en atención a las adicciones. La verdad, la Dirección de Salud de Monterrey hizo muy buen trabajo en ese sentido. Se dieron becas para personas que no podían pagar un tratamiento porque es caro. Se hizo mucho trabajo de prevención, de prevención entre las juventudes, entre los estudiantes y, pues, muchas otras cosas que conseguimos hacer, alianzas con diversos centros para adicciones de la ciudad para trabajar en conjunto, pues, porque el gobierno no puede y porque, además, no es una atribución municipal el tema de la rehabilitación. Es una atribución estatal. Pero en la medida en la que nuestras atribuciones alcanzaban, sí pudimos trabajar bastante ese tema. Recuerdo esa entrevista que tuvimos previa, Carla, hace casi tres años cuando recién arrancaba la administración que justamente me decía, bueno, yo me quiero enfocar a este tema que son las adicciones, porque, si me lo permites, tienes, digamos, un tema o una empatía particular por este sentido. Sí, mi interés en la política empezó justamente como el de mucha gente ha empezado, ¿no?, a partir de una experiencia personal. Yo hace, pues, este año, van a ser doce, gracias a Dios, entré en un proceso de rehabilitación. Yo tengo doce años de sobriedad y experimenté cómo el rehabilitarte de una adicción tiene que ver con privilegio de clase. O sea, una persona puede acceder a un tratamiento, claro, siempre y cuando, pues, tenga el deseo de hacerlo. Siempre y cuando tenga dinero para pagar un tratamiento especializado. Entonces, en todo este proceso, yo dije, es que no es justo que esto sea un privilegio de clase. Tendría que haber políticas públicas sobre este tema y no nada más la estigmatización y no nada más, pues, como esta cuestión de, pues, del castigo, ¿no? Del castigo, tanto en la arena como de la opinión pública, pero también en la arena judicial. O sea, tiene que haber un enfoque de salud en este tema. Entonces, realmente, siempre he estado involucrada en la política, porque yo pienso que todo es político. Nada más que esta vivencia del tema de, pues, de las adicciones, de lo que a mí me pasó, como que dije, es que esto, o sea, no puede ser posible, no puede seguir siendo posible. Entonces, pues, tomé esa decisión de involucrarme ya directamente en el ámbito público. Y una vez, Carla, digamos, en el mejor de los escenarios para ti, para Carla Torres, que si llegue el día de los comicios, ganas la elección, ¿seguiría siendo este tu objetivo en el Congreso del Estado o cómo trabajaría Carla Torres en el Congreso del Estado? Yo creo que el Congreso, en esta legislatura, yo creo, es del, vaya, y es mucho decir, es la peor legislatura yo creo que he visto en toda mi vida. La pugna que se trae Movimiento Ciudadano con el PRIAN, nada más viendo por sus intereses, no viendo por la gente. La tribuna está tomada por intereses partidistas, y me parece muy lamentable. Iniciativas estancadas. Todo, o sea, un rezago legislativo tremendo. O sea, para empezar, de llegar, yo creo que para mí lo prioritario va a ser de verdad representar, porque el trabajo de los legisladores es representar a la gente, no a los intereses particulares o partidistas, que es lo que la han pasado haciendo. ¿Consideras, Carla, que la recomposición del Congreso en estos nuevos comicios será diferente a la pasada? Me refiero, ¿con sí que confiesen que Morena gane más curules en esta ocasión? Definitivamente. Definitivamente viene una ola, un arrastre de Morena impresionante, y yo lo veo en la calle. Te digo, yo que trabajé en estas zonas, y no nada más en estas zonas, también en otras zonas, hay mucha, la gente está contenta con los resultados, y lo dicen las encuestas, todas, de la casa encuestadora del medio que tú quieras, y yo creo que va a dar una sorpresa muy, muy grande, que yo creo que mucha gente ni siquiera se esperaba, yo sí lo esperaba, por andar en la calle, porque tengo el pulso de la gente, por supuesto que va a haber una reconfiguración, yo creo que Morena va a ganar bastantes curules, definitivamente. Y alcaldías. Y alcaldías, por supuesto. También las ves. Yo pienso que Morena va a ganar el Senado, yo pienso que Morena va a ganar más alcaldías, de las que ya tiene, va a ganar más curules también, y diputaciones federales, por supuesto. Entonces yo creo que va a ser el gran ganador, en esta pugna, que se traen Movimiento Ciudadano y el PRIAN, creo que el gran ganador es Morena, porque es como la voz de la razón, la única institución que no se ha metido en estos temas. Y aprovecho para preguntarte esto, que se ha mencionado mucho también en medios de comunicación, Carla, ¿qué consideras que Claudia Sheinbaum va a rebasar los votos del obrador en el 2018? Yo creo que está por verse, yo creo que sí, porque trae detrás los frutos del trabajo que hizo ya el presidente, entonces yo creo que sí es una posibilidad fuerte. Pero se puede rebasar. Sí. Muy bien. Carla, para que la gente, obviamente una vez que arranquen estas campañas, pues sepan de ti, te conozcan, ¿cómo te definirías tú ante este electorado del Distrito 8? Yo soy una persona que toda la vida he vivido en el Distrito 8. O sea, conozco muy profundamente lo que nos duele en el sur de Monterrey, y soy una persona de causas, y que trae vocación de servicio. O sea, no tengo otra agenda oculta, soy lo que ven. O sea, pueden revisar mis redes sociales, soy transparente, y no tengo otros intereses más que el ayudar a mi comunidad a beneficiarse, a tener un bienestar integral, y a crecer. O sea, ese es el único interés. ¿Y por qué mi vocación de servicio? Porque me he dado cuenta que la plataforma del servicio público, si se usa bien, puedes cambiar vidas, y eso para mí es algo invaluable. Perfecto. Muy bien, y no olvidemos también que, como ya lo has mencionado, pues, formas parte de la comunidad LGBTIQ+, y también, pues, preguntarte si en ese sentido, también, abogarías por las causas, o por las entidades de las en el Congreso. Definitivamente, o sea, y lo digo con bastante orgullo, soy una mujer lesbiana, abiertamente lesbiana, que por supuesto, ¿cómo no representar también los intereses de mi comunidad? O sea, y no lo voy a ocultar, porque también creo que es un momento en donde ese tema ya ni tiene por qué ser tema. O sea, antes de ser parte de la comunidad, pues, soy mujer y soy muchas, muchas otras cosas también, que creo que ahorita, pues, ya no tiene, ya no tendría ni qué ser tema, pero sí lo quiero decir con orgullo, y no lo voy a ocultar. Estoy casada, de hecho, me acabo de casar hace un mes, entonces, y algo bien padre, que en el día de mi boda, pude reflexionar, es que gracias a la lucha de todos estos activistas, pude casarme, o sea, pude casarme y no hacer una ceremonia simbólica, ni nada de eso, y tener los mismos derechos que toda la gente tiene. ¿Y qué es lo que debería ser? Todas las personas debemos tener los mismos derechos, y en todos los sentidos, o sea, no nada más en el tema de la comunidad LGBT, sino en todos los sentidos, todas las personas somos iguales, porque somos igualmente portadoras de los mismos derechos, y así debe ser. Claro, muy bien. Carla, ¿algo que seas agregar? No, pues, creo que es muy importante la participación de todas las personas, creo que la democracia se nutre de los disensos también, o sea, tenemos que expresar nuestra opinión, y también es muy importante que no le dejemos todo al gobierno, o sea, si le dejamos todo al gobierno, pase lo que está pasando ahorita, que está secuestrado Nuevo León por los intereses partidistas, y yo creo que ya es momento de que en esta elección alcemos nuestra voz, y demos nuestro voto a quien nosotros queramos, pero hay que participar, hay que salir a votar, sobre todo la gente joven, que es la que representa mayor parte de la población, pero es la que históricamente menos participa, no dejen que otras personas desearan por ustedes. Claro, esta es la invitación de Carla Torres, para que la gente salga a votar este próximo 2 de junio, donde se reunieron alcaldías, diputaciones, senado, congreso, de congreso a nivel federal, y obviamente, pues, presidente de la república. Carla, agradecemos muchísimo la oportunidad de acompañarnos este día en el estudio, y pues, cualquier otra cosa, estamos muy atendientes de tu carrera, de tu campaña, que harán que ya en las próximas semanas. Muchas gracias, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.